... ...que nos recibe efectivamente para dar cuenta ya del resultado... ...en el Ecuador de los trabajos encargados en ese convenio 2017... ...en el que el Alcázar pues puso en sus manos estas sargas... ...lleva carizas que evidentemente necesitaban de una restauración... ...como la que se está llevando a cabo... ...y que ponen de alguna forma blanco sobre negro... ...la importancia del patrimonio, como decía la consejera de la ciudad... ...el patrimonio histórico-artístico de la ciudad... ...y en especial sin duda del Alcázar como gran motor... ...de la cultura y del patrimonio de Sevilla ¿no?... ...creo que esta es la línea que desde hace unos años hemos querido... ...de alguna forma potencial, como decía la consejería... ...la consejera en Sevilla... ...creemos que el patrimonio en Sevilla es un activo fundamental... ...de la estrategia de ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ...